Todas las cosas que vi Sentía como el mundo me llevaba Quiero volver a tenerte Que atravesemos todas las ventanas No nos habrá tiempo después Para decir perdón Toda la vida sería parte de tus momentos No cambiaría un día Lo que me hace sentir mi amor Vamos, salgamos de aquí Dejemos que la vida nos sorprenda Qué mala emoción de abrir el camino Yo quiero verte a vos como el destino Y ya habrá tiempo después Para decir perdón Que toda la vida sería parte de tus momentos No cambiaría un día Esto que estoy sintiendo Que toda la vida sería parte de tus momentos No cambiaría un día Lo que me hace sentir mi amor Todas las cosas que vi Sentía como el mundo me llevaba Qué mala emoción de abrir el camino Yo quiero verte a vos como el destino Y ya habrá tiempo después Y ya habrá tiempo después Y ya habrá tiempo después Sería parte de tus momentos Sería parte de tus momentos No cambiaría un día Lo que me hace sentir mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me encantó! ¡Gracias!